¿Cuántos años han pasado? Tú de blanco, tú de rosas, yo feliz con mucho miedo y de aquella luna nueva y del estrenado lecho ¿Cuántos años han pasado? Pero todavía te quiero, pero todavía te quiero ¿Cuántas horas, cuántos meses, cuántos años, cuánto tiempo? ¿Cuántas noches desvelado por el fruto de lo nuestro? ¿Cuántos sueños realizados? ¿Cuántos sueños se perdieron? ¿Cuántas cosas han pasado desde el beso aquel primero? Nuestros ojos han cambiado, nuestras manos, nuestros cuerpos Pero todavía te quiero, pero todavía te quiero ¿Cuántos días de alegría compartimos bajo el cielo? ¿Cuántos días de tristeza soportamos en silencio? Unas veces te enfadabas por mis cosas, por mis celos Otras yo, otras yo te reprochaba cosas, cosas que se lleva el viento ¡Cuántos años de alzacencio! ¿Cuántos años han pasado, cuánto blanco por el peor? Pero todavía te quiero, pero todavía te quiero Cuántos años han pasado, cuántos años Pero todavía te quiero, pero todavía te quiero Gracias por ver el video